Bueno, muy buenas tardes a todos, tres en punto. ¿Están todos listos? ¿Están todos listos? Bueno, muy buenas tardes a todos los periodistas, profesionales de la comunicación y todo lo que nos están cubriendo en la tarde de hoy. Queremos dirigir un mensaje como delegación del proceso de negociación de México al país, a la comunidad internacional, al Reino de Noruega como facilitador, a los países acompañantes, a todos los presidentes que han estado pendientes y respaldando este proceso de barbados, o que culminó con el acuerdo de barbados, y también queremos dirigir el mensaje a nuestra contraparte dentro de este proceso. Quiero pedirles excusas porque nosotros hoy vamos a hablar un poco extenso. Creo que la ocasión lo merece. Muchos de ustedes tratan de buscar declaraciones nuestras constantemente, y nosotros hemos rechazado por meses estar conversando en los medios, porque una negociación para que sea exitosa no puede estar todo el tiempo en los micrófonos. respeto que lamentablemente hasta este día no ha sido igual por parte de la contraparte. Dando siempre versiones y versiones sobre lo que es el proceso y sus resultados, y creo que justo que hoy nos extendamos en varias explicaciones, y un poco hacer historia de dónde venimos, qué ha pasado, dónde estamos y a dónde podemos ir. De dónde venimos, siempre es bueno recordarlo, porque a veces uno escucha y lee tanto opinadores como gente de buena fe, como otras de no tanto en las redes, etc., en los medios, que piensan que todo esto nació con el Acuerdo de Barbados. Para llegar al Acuerdo de Barbados es un trabajo de prácticamente tres años. Desde que comenzamos esta delegación, la plataforma unitaria, a montar el proceso de negociación. Vinieron los noruegos en pandemia a solicitud nuestra para ver las posibilidades de la creación de ese proceso. Se reunieron con nosotros, pudieron reunirse también con la contraparte, y fuimos, comenzando en ese momento, a sentar las bases, comenzamos a sentar las bases de lo que iba a ser un proceso que es absolutamente distinto y que aprendimos de los errores que habíamos cometido en otros procesos del pasado. Tiene fortalezas y también tiene debilidades, pero ningún proceso de negociación en Venezuela había llegado a la suscripción de un convenio como el que se suscribió en Barbados en materia electoral. Luego tuvimos que negociar el memorándum de entendimiento, que fue la primera información pública que tuvo el país. Para llegar al memorándum de entendimiento, pasamos meses de negociación. Cada punto, cada coma, cada letra, cada frase, cada título de la agenda fue discutido. Las reglas que iban a conllevar el ejercicio de este proceso y el compromiso de la plataforma unitaria de adoptar la vía electoral como única vía para avanzar. Y por eso es que se nombró esta delegación y esta delegación que respondió y responde en este momento y en ese momento a esa plataforma unitaria que fue la constructora del proceso de negociación. Esa plataforma unitaria es la que convocó, además, que son nuestros mandantes, a un proceso, a un proceso de primaria a la cual se inscribieron propios y personas que tampoco, que no estaban dentro de la plataforma. Pero la convocatoria la hizo la propia plataforma unitaria, no solamente para sus aspirantes, sino para aspirantes de afuera de la plataforma que quisieran. Y es así como fuimos avanzando. Dos largas suspensiones del proceso después de haber avanzado en el memorándum de entendimiento, en algunas negociaciones. Yo no voy a echar toda esa historia, ustedes la conocen bien. Nosotros nunca nos levantamos de la mesa. Dos veces fue suspendido por parte de nuestra contraparte. Hasta que finalmente, después de meses de negociación, llegamos a suscribir el acuerdo parcial electoral, el conocido como el acuerdo parcial de Barbados. Ese acuerdo parcial, ¿qué tiene y qué contiene? Porque muchas veces, muchísima gente habla del acuerdo y poca gente se toma la molestia de leerlo. Yo creo que es bueno hacer también memoria sobre lo que contiene el acuerdo. En primer lugar, su primer acuerdo fue la protección de la forma de elección o selección que tuviera cada parte suscriptora del acuerdo para elegir a su candidato a la presidencia de la República para las elecciones que se van a celebrar este año 2024. Y es así como todas las amenazas que existían contra el proceso de primaria, referidas a sentencias y a juicios que se habían intentado en el propio Tribunal Supremo de Justicia para tratar de suspenderla, para tratar de paralizarla y para tratar de sacar una decisión que si la Comisión Nacional de Primarias no la cumplía, iban a ser presos por haber desobedecido una orden judicial, es decir, desacatado, todo eso fue paralizado gracias al acuerdo de Barbados. Una semana después, se pudo celebrar en paz y cumplió la contraparte en no paralizarlo a través de la utilización abusiva del poder y también cumplió en no sabotear el proceso en las calles. Y eso es fruto del acuerdo de Barbados. Posteriormente, comenzó un proceso de acoso a la Comisión Nacional de Primarias. Hay que recordarlo. Fue citado el doctor Jesús María Casal y demás miembros de la Comisión Nacional de Primarias a la Fiscalía sometidos a interrogatorios extensos y se pudo parar cualquier imputación por el acuerdo de Barbados, por la protección que dio al proceso de primarias el acuerdo de Barbados. Continuamos. Esa arremetida contra la Comisión Nacional de Primarias pudimos pararla y no era ni poniendo tweets ni pegando gritos, era haciendo el trabajo que unos negociadores tienen que hacer, no por poner tweets o no ponerlos, es que las cosas se pueden solucionar. Es más, muchas veces poniendo mucha algarabía, un negociador no puede solucionar las cosas. Comenzaron las liberaciones de presos con la firma del acuerdo de Barbados y con la firma, al menos cinco personas pudieron volver a dormir en sus casas, con su familia, no debería estar ninguna. Pero, ¿cuál otro proceso nos iba a permitir que comenzara un proceso de liberación que no separe? Luego, se unificó la oposición democrática con las primarias en una sola candidata que concursó, que no era de la plataforma, entró en la convocatoria de la plataforma y ganó avasalladoramente ese proceso de primarias reconocido por todos los líderes, dirigentes y partidos políticos de la plataforma monetaria. Ganó la candidata, y repito, la candidata, María Corina Machado. Luego, se estableció, además, una serie de condiciones para la celebración de la elección presidencial. Todas deben ejecutarse. Lo que se firma, se debe cumplir. Allí se estableció un mecanismo, además, todas esas condiciones son largas, el que quiera revisarlas, pero puede hacer algún acercamiento. Se realice, se propuso, se acordó que el proceso electoral se realice en el 2024, en el segundo semestre. hay que producir el calendario electoral y la fecha. La ejecución de la actualización del registro electoral, que estoy leyendo, desde el propio acuerdo, y que incluye jornadas especiales de actualización e inscripción, campañas de información y promoción a los inscriptores, establecimientos de puntos y actualización en todo el territorio nacional, continuación de los procesos de sedulación en todo el país, realización de jornadas de actualización del registro electoral, además el desarrollo de todas las auditorías previstas en el sistema electoral y algunas más sobre el registro electoral y sobre todo el sistema, la solicitud de las misiones de la observación internacional para observar el proceso desde a la convocatoria y están incluidas la Unión Europea, el panel de expertos de las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carta, entre otros. Pero hay también otros compromisos. La promoción de un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo del proceso electoral pacífico y participativo. Son compromisos firmados. El exhorto a los actores políticos y a los funcionarios públicos para respetar y cumplir la normativa legal electoral. requerir a las autoridades competentes la adopción de medidas para garantizar la seguridad, la libertad de circulación, la de reunión de todos los candidatos en todo el territorio nacional sin más limitaciones que las que están en la Constitución. El reconocer el derecho de los actores políticos a disponer de mecanismos de financiamiento, en la promoción del equilibrio en los medios de comunicación públicos y privados para asegurar que haya igualdad de acceso a todos los candidatos si no haya ni censura ni posibilidades de que llamen a los medios para parar entrevistas de candidatos. Se promoverá la participación y se promoverá después, terminaba diciendo, la autorización a todos los candidatos presidenciales siempre que cumpla con los requisitos de participación en la elección venezolana, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la ley. Bien, no voy a seguir hablando de todo lo que contiene, creo que es suficiente para recordar el valor, pero sí quiero hacer una reflexión en nombre de esta delegación. Hasta los más adversarios del proceso de negociación, hasta los que más lo han criticado a nosotros como negociadores, al proceso, hoy usan como parámetro de medición para la elección el cumplimiento o incumplimiento del acuerdo de Barbados. Sin duda es el documento político electoral más importante de los últimos tiempos. Se refiere a él la contraparte, se refiere a él los críticos, se refiere a él la comunidad internacional que lo avaló y exige su cumplimiento y es un éxito democrático de los venezolanos. Hasta los más críticos para evaluar si hay o no cumplimiento, ahora, cuál es la medición para saber si en Venezuela va a haber una elección libre, transparente, competitiva que pueda producir el cambio político que los venezolanos aspiran. el acuerdo de Barbados. Cuando nos critican, ahí mismo dicen, declaren que se incumplió el acuerdo y son los mismos que nos decían no firmen el acuerdo. Bien, eso es algo a resaltar y es importante porque creo que más allá de esas críticas que tienen todo el derecho de hacerlas. Óyeme, yo nunca voy a estar peleando por el Twitter ni por las redes con el que emita críticas. Si buscamos la libertad de expresión en Venezuela, no somos encuradores. Me las calo, pues. Así difamen. No las calamos muchas veces. Así difamen. Pero volvamos al punto positivo. Ese documento se volvió el documento político-electoral más importante quizá de las últimas dos décadas en el país. Porque él recoge la aspiración de todos los venezolanos para tener un proceso electoral presidencial libre que nos permita el cambio político que todos los venezolanos están aspirando. Pero eso trae consecuencias. Ningún proceso de negociación y sus acuerdos son lineales y dependen de muchas cosas los procesos de negociación. Y a veces hay reveses. Y a esos reveses me voy a referir ahora. ¿Qué debería estar ocurriendo en este momento? En vez de lo que estamos viendo que está ocurriendo. Debería estar estableciéndose la comisión de seguimiento y verificación del acuerdo que evalúe con objetividad el cumplimiento progresivo del acuerdo. Esa es una obligación de las partes. En cada acuerdo hemos establecido comisiones y ha sido muy difícil por no decir casi imposible poder establecerlas. No se quiere control sobre la verificación y ejecución de cada una de las etapas de los acuerdos. El régimen dirá el gobierno dirá la contraparte dirá su versión como la ha dicho ¡ah! ¿Cómo que la ha dicho? sobre si se cumple o no se cumple barbado. Nosotros estamos hoy diciendo nuestra posición sobre si se cumple o no se cumple barbado. ¿Quién evalúa? Las comisiones de seguimiento y verificación. Por eso son tan importantes en los procesos de negociación y en los acuerdos. ¿Quién evalúa la verdad y la verdadera ejecución de lo acordado? Las comisiones de seguimiento y verificación. Y es fundamental que estuviera establecida ya. ¿Qué más debería estar pasando? Debería estar establecida o al menos ya bastante aproximada la fecha de la elección y todo el cronograma electoral que dispara el cumplimiento de todas las obligaciones que están establecidas para las partes en el acuerdo. ¿Por qué? Porque diferirlo significa tratar de imposibilitar que haya tiempo suficiente para que vengan todas las misiones de observación tratar de imposibilitar que se hagan todos los lo que se tiene que hacer con el registro electoral con la inscripción de nuevos votantes con la inscripción de votantes migrados con la inscripción de votantes en el exterior que hayan mudado su residencia que sabemos que no son pocos y que la constitución les garantiza en elección nacional el derecho al voto y la elección nacional es la elección presidencial ¿Qué más debería estar pasando? El CNE y la cancillería deberían estar ya emitiendo las invitaciones a los observadores internacionales a los que me refería antes que están mencionados en el acuerdo no hay que ponerse ahora cuáles van a ser vamos a reunirnos para cuáles van a ser las misiones de observación están en el acuerdo de guardados lo que falta es la ejecución CNE cancillería invite a las misiones que vengan a hacer las primeras visitas aproximaciones tienen que hacer previsiones ellos presupuestarias tienen que hacer previsiones de tiempo buscar a los expertos que se requieren en cada una de esas misiones y eso necesita tiempo suficiente y debería haber un clima de tranquilidad y paz política para que toda esta precampaña y todas estas etapas se pudieran cumplir con la mayor normalidad posible y las partes entonces deberíamos estar comenzando una segunda fase de negociación que están no tengo por qué decirlo pero ustedes han visto que la agenda contiene varios temas el tema de las garantías electorales es uno de ellos ese es el acuerdo de abarado pero ahí hay muchos otros temas que desarrollar garantías para las partes para las partes entre otros ahí es donde deberíamos estar trabajando sin embargo la cosa no ha sido así ¿qué está pasando? la contraparte ha usado toda la fuerza y el poder el Estado para comenzar una escalada represiva que comenzó cuando se quería ir contra la comisión de primarias lo pudimos detener con conversaciones pero luego si volvieron a esa escalada e hicieron preso a Roberto Abdul que también estuvo en la comisión nacional de primarias en irrespeto del punto uno de nuestro acuerdo se emitieron órdenes de detención contra tres personas operativas del equipo del comando de Corina Machado nuestra candidata tuvieron que pedir resguardo en una embajada y además bueno se continuó toda esa escalada hacia colaboradores inmediatos de la candidata pintas pintas de amedrentamiento en la sede de los partidos en la ciudad de Caracas y en el interior del país pintas de amedrentamiento en los comandos de campaña y hasta en las casas de militantes y dirigentes de los partidos ustedes saben cuál es el objetivo sembrar terror en vez de estar sembrando vamos a organizarnos para participar es el que se una a la campaña de nuestra candidata entonces esa persona sabemos dónde vives sabemos dónde estás te estamos siguiendo para que se inhiban otros ¿no? luego capturar a tres de los que acababa de anunciar la candidata María Corina Machado como sus jefes en tres estados distintos e involucrarlos en unos hechos que se estaban denunciando sobre el supuesto magnicidio del presidente Maduro ligándolos a actos de violencia y aquí queremos ser muy claros en esta delegación nosotros no avalamos ningún acto de violencia ni intento de magnicidio ni intento de golpe de estado ni intento de ruptura del orden constitucional por lo que estamos luchando es para que regrese el orden constitucional y la única vía que tiene esta delegación a la que se le ha dicho que mientras estábamos firmando estaban otra gente o gente nuestra ligada a nosotros conspirando la única el único objetivo es lograr unas elecciones libres para los venezolanos que produzcan el cambio político y que aquí podamos convivir los venezolanos que se empiece a recuperar la institucionalidad democrática y que regresen nuestra gente y que se pueda volver a confiar en un país en el cual el mundo no confía y no precisamente por acciones de esta delegación si no fuera así estoy seguro que no se sentarían con ninguno de nosotros porque ellos lo saben y el único objetivo de esto y el mandato que nosotros recibimos de la plataforma unitaria es luchen y enfóquense en buscar ese proceso electoral y esas condiciones para poder lograr elecciones libres en Venezuela por lo tanto nosotros rechazamos cualquier intento de locuras que puedan grupitos aislados tener en la mente y tratar de ejecutar no he sido he sido informado pero no se me han entregado las pruebas que han dicho que se me iban a entregar se me dijo que se me iban a enviar que eran muchos de los videos estaban en las medios he visto los videos como todos ustedes ese es el acceso al que yo he tenido y mi delegación lo he visto como todos ustedes me parece personalmente como abogado una chapuza de última calaña lo que ese señor confiesa en ese video como alguien iba a llegar a Caracas desde en caravana no se cuando bueno si esa era la intención de cometer ese magnicidio pues era bien chapucero pero lo que no podemos aceptar y además lo condenamos y bueno es la justicia que averigüe pero de verdad imparcialmente pero lo que no podemos aceptar son otras cosas se ha dicho que la candidata tenía un jefe de gira que es un general que está involucrado mi respuesta en privado se las digo aquí en público la candidata me dijo ni siquiera sé quién es ese señor pero además la candidata Machado tiene razón ustedes han cubierto giras de candidatos todo lo que estamos aquí hemos estado en procesos electorales si hay alguien conocido en un comando por todo el mundo es un jefe de gira y nadie sabe quién es ese señor en el comando de la candidata María Corina Machado ni en la plataforma al menos en la dirigencia de los partidos se trata de involucrar a otros actores a estos tres que tienen presos y eso es inaceptable no tenemos ninguna prueba que se me haya aportado como se dijo públicamente que se me iba a dar que involucre a estos tres detenidos activistas de campaña electoral con ningún hecho de magnicidio ni con esas cosas que se están denunciando pero pareciera que como se pudo parar lo del comando nacional y pudimos sin hacer aspavientos trabajando serio lograr ese día la liberación de esos tres que estaban en la embajada protegidos el comando nacional de María Corina Machado más Roberto Abdul más 20 personas más que esta delegación logró negociar sin estar gritando sin estar tratando de llevarnos las flores no hay ni una foto nuestra ese día con algunos de los liberados que hemos podido hacerlo porque estábamos buscándolos y estaban conmigo los que estaban en tribunales y estaban mis compañeros trabajando con todos los demás y sus abogados y sus familiares y ese día logramos 23 personas también logró el acuerdo de Barbados tratando de regresar al estatus de la firma de Barbados y el estatus de la firma de Barbados es no más presos políticos no puede haber puertas giratorias no puede ser que logremos liberar a algunos hasta ahora 28 y entonces comiencen a presar a otros eso no contribuye al clima electoral eso es un escalamiento en represión con un abuso del Estado seguimos que más ha pasado dos hechos adicionales han ocurrido en lo que va de este año entonces este mes primer mes no ha terminado una amenaza directa a todas las organizaciones no gubernamentales desempolvando una ley o un proyecto de ley que en esta mesa de negociación habíamos conseguido que se congelara para avanzar en la persecución de la red social que funciona en el país en miles de organizaciones desde las pequeñitas municipales hay unas más grandes hay unas locales hay unas nacionales con miles de funciones o cientos de funciones humanitarias de vigilancia democrática de ayuda y defensa a los presos políticos porque es múltiple pero a todas las van a afectar entonces reviven ese proyecto de ley para tratar de acabar con el la red social que aún resiste todos los embates que ha tenido que resistir en estos años y otro ataque a los diputados de la asamblea de 2015 a los que le han iniciado otro procedimiento de delegación es decir a los partidos que quieren participar en el proceso de elección que se comprometieron en Barbados que están haciendo todo para ir a un proceso electoral libre que estamos trabajando duro todos esos líderes y esos dirigentes para lograr unificación adicional y el apoyo a nuestra candidata para lograr el triunfo electoral que estamos seguros que va a permitir el cambio en el país entonces a eso vamos a investigarlo vamos a meter los presos vamos a quitarle los bienes si eso no es hostigamiento si eso no es cambiar la situación con la que firmamos el acuerdo de Barbados y empeorarla no lo sé qué es no sé qué es entonces los ataques son por todos lados a la candidata que ahora vamos a referir a eso a los equipos del comando nacional de la candidata de la unidad a los partidos políticos a la sociedad civil las organizaciones no gubernamentales a los activistas políticos que están haciendo campaña y o están preparándose para hacer campaña en vez de tener el ambiente que nos obliga el acuerdo de Barbados de paz armonía para enfrentar este proceso y la perla sucede ayer ayer el tribunal supremo de justicia sala político administrativa emite varias decisiones de aquellos que en utilización del proceso que generó el acuerdo de Barbados como especialísimo hasta el 15 de diciembre introdujeron en el TSJ recursos y resulta que como si todos fuéramos tontos se hace una selección discrecional se habilita algunos habilitaciones temporales por cierto porque son simplemente productos de el amparo cautelar que podrían ser revocadas a futuro en una decisión de forma todo el mundo sigue con la espada de amor y a otros a dos se les inhabilita se les ratifica inhabilitaciones por 15 años Enrique Capriles Radonsky y María Corina Machado y esto no es casualidad quien viene de ser nuestro candidato presidencial en el último proceso y quien además está apoyando las decisiones del pueblo venezolano que se manifestó en las primarias pero además no podían dejar solo a María Corina se veía mal entonces había que revivir una inhabilitación contra Capriles y ratificar yo ayer será por puro ejercicio me puse a ver toda la transmisión de BTV que creo que está aquí hoy en la tarde bueno con unos videos durísimos contra los que queremos participar en elecciones unos videos muy duros y repetían y repetían y repetían ese es el ambiente que quieren crear unos videos contra Enrique Capriles durísimos justificando la inhabilitación y contra la candidata María Corina pues ni se diga ahora ¿por qué decimos que hay una violación del acuerdo de barbaos en estos casos? y me voy a referir específicamente al que tiene más en este momento impacto en la opinión pública y tiene a todo el país y a la comunidad internacional conmocionada entonces perdonen que sea largo pero que hay que explicar todo esto de dónde venimos a dónde vamos dónde estamos y dónde podemos ir bien ¿qué fue lo que nosotros acordamos con respecto a las inhabilitaciones? hay que leer dos documentos el acuerdo propiamente dicho que establece la necesidad de que se creara un procedimiento y después el 30 de noviembre si mal no recuerdo fue publicado un documento complementario que estableció que cada uno de los interesados podrá acudir personalmente ante la sala política administrativa del tribunal supremo de justicia para ejercer el recurso contencioso que corresponda fíjense la reacción recurso contencioso que corresponda y por qué esto esto fue negociado hasta la última palabra ¿por qué no dice recurso contencioso de nulidad? porque la contraparte reconoció cuando estuvimos negociando esto que habían algunos inhabilitados Richard Mardo por ejemplo y María Corina Machado que no tenían acto sobre el cual recurrir no habían sido notificados Richard Mardo entonces introduce un recurso de contra las violaciones de hechos producidas por la Contraloría porque no fue notificado de su inhabilitación y María Corina el último día hizo exactamente lo mismo el de Richard Mardo es declarado con lugar el de María Corina pero oigan porque es interesante leer antes de disparar y razonar las normas procesales son de orden pública no las puede relajar ni las partes pero tampoco las pueden relajar los jueces cuando nosotros acordamos un procedimiento y en el acuerdo complementario se dice que es un recurso correspondiente ante la sala político-administrativa del tribunal estamos refiriéndonos para que todos nos entendamos a un juicio y un juicio es un una sucesión de actos preclusivos para llegar a sentencia y por qué los juicios tienen esas etapas y esos actos porque los juicios son la oportunidad para ejercer en la defensa cuando la administración te ataca a cualquier ciudadano se lo digo y entonces cuando la administración te viola un derecho como ciudadano se debe abrir si usted lo intenta un juicio un recurso no es un juicio sumario no es que con la admisión usted dice admito y decido el fondo ya va y las etapas del proceso dónde está la oportunidad para aprobar por qué se le negó al abogado de María Corina Machado el acceso al expediente administrativo porque nunca se la notificó voy un poquito más atrás saben cuál es la obligación de la Contraloría General de la República ley orgánica de la Contraloría General de la República artículo 79 las investigaciones a que se refiere el artículo 77 de esta ley tendrán carácter reservado primera violación tercero que pasó pidió y a él si le dicen este año que María Corina había sido inhabilitada en el año 2015 por 15 años más en una prórroga de una habilitación que ya se había vencido pero a la notificada pero sigo leyendo pero si en el curso de una investigación el órgano de control fiscal imputare a alguna persona hechos actos u omisiones que comprometan su responsabilidad queda obligado a informarla de manera específica y clara de los hechos que se le imputan obligación de notificarlo ¿para qué? para que se vaya a defender en estos casos el imputado tendrá inmediatamente acceso al expediente y podrá promover todos los medios probatorios necesarios para su defensa ¿eso lo hizo la Contraloría? no violación al debido proceso de la ley de la Contraloría General de la República ¿y qué hizo la Contraloría? el año pasado entonces se sabe que supuestamente le dicen a este tercero que es una inhabilitación desde el año 2015 posterior a la que ya cumplió ¿y ustedes saben por qué hacen eso? porque el sujeto pasivo que puede ser objeto de control por parte del sistema de control fiscal de la Contraloría tiene que ser o empleado público tiene que estar en cargo público o haber cometido el acto en el ejercicio del cargo público o ser un particular que contrató con el Estado en cualquiera de sus versiones central descentralizada o desconcentrada y resulta que María Corina después que dejó de ser diputada y estuvo inhabilitada por un año que no me voy a meter ahorita en la discusión que ya todos conocemos de la inconstitucionalidad de las facultades del control para hacerlo dándoselas por válidas imagínense ustedes la barbaridad dándoselas por válidas pasó todo esto entonces había que pegarlo a un procedimiento del 2015 pero después cuando sale la sentencia ayer la sala política administrativa dice que la inhabilitación de esos 15 años es por un oficio del año pasado donde están mintiendo porque la incontraloría dijo una cosa al tercero pero además no dijo una palabra a la sala política administrativa sobre si María Corina había sido no notificada de ese acto o de la apertura del procedimiento o del acto sancionatorio no dijo una palabra de los alegatos por los cuales ella tuvo que ejercer un recurso de hecho como lo hizo Richard Mardo y repitió una serie de argumentos que supuestamente están contenidos en ese acto al que nadie ha podido acceder relacionados con hechos en los cuales ella no era no tenía ni administración ni mandato no ejercían entonces era imposible que pudiera ser objeto de control fiscal utilizan otra demostración favorable de utilización de la inhabilitación administrativa para violar derechos políticos pero además en este caso la sala cometió exactamente lo mismo que fue denunciado en el recurso violación del debido proceso y violación del derecho a la defensa más claro no puede ser leanse eso son paginita y media y mataron directo a sentencia sin ni siquiera pasar por los procesos por las etapas preclusivas del proceso sigo creo que con esto queda claro todas las violaciones que se han venido cometiendo el escalamiento de la represión hasta violar el procedimiento el procedimiento no es un acto simple formal simbólico donde voy meto un recurso ajá no tienes que abrir las etapas tienes que admitir el recurso tienes que abrir a pruebas tienes que dejar ver el expediente administrativo tienes que permitir la defensa lo que no permitió la Contraloría ese es el procedimiento por eso hay violación al acuerdo por eso hay violación al acuerdo bien sigo el acuerdo hay una candidata y sus derechos deben ser respetados quiero terminar con lo siguiente para abrir a preguntas ¿cuánto llevo? parejo parejo cero de la contraparte disculpen para terminar quiero decir estas seis puntualizaciones estamos en este momento esta delegación preparando y terminando la denuncia escrita que va a ser consignada ante el facilitador noruego de todas estas violaciones y también se las vamos a consignar a los países acompañantes del proceso donde denunciamos la violación parcial del acuerdo de barbados creo que es evidente después de esta rueda de prensa que estamos conversando esta tarde como ha venido desintegrándose las condiciones en que estábamos para el acuerdo de barbados el acuerdo de barbados es para avanzar no para retroceder podemos entender y exigimos a la contraparte podemos entender que hayan repito ese es otro punto que quería señalar Alres avances y a veces lamentablemente hay reveses en los procesos de negociación algunos reveses nunca los hemos ventilado públicamente y los hemos trabajado duro para convertirlos otra vez en éxitos y avances del proceso caso Abdul por ejemplo se los hable hoy hay muchas otras cosas más que pasan para que las cosas sucedan otros son de tal dimensión o gravedad que nos obligan a hacer pública nuestra posición como lo estamos haciendo hoy y créanme como negociador no me gusta estar en los medios me gustaría no tener que estar hoy aquí que el acuerdo se estuviera cumpliendo con normalidad que los actores políticos estuvieran montando sus comandos trabajando para la campaña electoral que se estuvieran montando los técnicos para las auditorías que se hubiese invitado ya a las organizaciones que vienen a hacer la misión de observación electoral etc eso es lo que desearía y no estar aquí hoy este sábado en la tarde teniendo que hacer todas estas denuncias ninguno de nosotros quisiéramos estar pero hay que hacerlo esos reveses esta vez han ido incrementándose y no para bien exigimos a la contraparte y sé que nos están viendo sé que nos están viendo porque además le dieron a ustedes que los convocaron para hacer la contrarreplica como si ellos no hablaran nunca de lo que yo estoy declarando hoy aquí y esta delegación está declarando exigimos a la contraplante que cumpla el acuerdo en toda su extensión no es por pedacitos ese acuerdo es integralmente diseñado para tener un proceso electoral libre y el cese absoluto de todo este escalamiento represivo contra activistas sociales contra actores políticos contra equipos operativos de campaña y de partidos y comandos y contra la candidata María Corina Machado exigimos también que esa decisión tomada ayer sea revertida por haberse violado el procedimiento y el procedimiento acordado significaba un juicio no un juicio sumario no un paredón donde no haya posibilidades de alegar y probar y acceder a la información de la Contraloría debe revertirse y volverse de nuevo al estatus anterior exigimos que también por último quede claro que la mejor dicho no exigimos reiteramos la única vía que ha escogido la plataforma unitaria de la candidata María Corina Machado para acceder al poder es electoral créanme que si no no estaríamos aquí si no no hubiésemos firmado ese acuerdo nosotros creemos en la vía electoral y por último aquí hay mucha comunidad internacional involucrada muchísima comunidad internacional involucrada partidarios del régimen de Maduro amigos de él y otros que no lo son toda la comunidad democrática internacional apoyado el acuerdo de un lado y de otro de izquierda de derecha de centro los gobiernos me refiero yo personalmente he tenido reuniones con el presidente Macron a quien pido y exhorto que haga todo lo que pueda por los canales diplomáticos para que se regrese a la situación de cumplimiento del acuerdo de la vaga nosotros personalmente hemos tenido reuniones con el presidente Petro quien es presidente porque fue revertida una inhabilitación administrativa por inconstitucional porque no solo viola la constitución venezolana viola todo el sistema interamericano los derechos políticos son derechos humanos las inconstitucionales inhabilitaciones sin sentencia penal definitivamente firme como pena accesoria son inconstitucionales aquí en Venezuela y en casi todas las democracias del mundo y Petro ha dicho pública y privadamente que ha pedido que se reviertan todas no una todas las inhabilitaciones administrativas y Petro presidente usted nos ha dicho que está comprometido con este proceso ayude en sus vías diplomáticas que esto pueda ser verdad y que podamos tener una elección en Venezuela libre también se lo pido al doctor Celso Amorín y al presidente Lula con quien también nos hemos reunido y están casados con que en Venezuela pueda haber una salida democrática y han aplaudido y apoyado el acuerdo de Barbados pero también a otros presidentes que no conozco personalmente pero que toda esta delegación ha trabajado a toda la comunidad europea a la Unión Europea todos sus cancilleres a todos los países latinoamericanos a los Estados Unidos y a Canadá a todos incluso a Rusia es país acompañante que va a ser notificado el lunes de lo que está pasando todos queremos toda la comunidad internacional quiere que este acuerdo se ejecute es la salida para Venezuela en paz para que nos sigamos entendiendo para que nos podamos entender regresen al estatus de cumplir el acuerdo por lo pronto este acuerdo está siendo violado de manera parcial ahora preguntas Gabriel Garrido Telemundo Buenas tardes señora Miquel señor Playa demás dos preguntas la señora María Corina Machado fue mencionada en algún momento en los diálogos quien sea en el Barbado en el Par en México este momento estamos en comunicación desde ayer hay mucha alarma tanto en el Departamento de Estado Casablanca como en todos los gobiernos en los que hablé porque se han comunicado con nosotros cancilleres de todos estos países normalmente reducimos a los Estados Unidos por la influencia que tiene evidente pero también todos estos cancilleres sus embajadores acreditados aquí con ellos nos reunimos toda esta delegación hace tres días y creo que bueno ellos nosotros no estamos pidiendo sanciones ni es nuestro trabajo nosotros hemos buscado que el proceso avance y que a la vez se pueda avanzar de alguna manera en mejorar las condiciones de vida de los venezolanos que no tienen por qué seguir pagando este pato estas patas que se han metido en el país este desastre pero tampoco vamos a meternos en eso nosotros no tenemos eso es buena pregunta porque tengo que aclarar algo en muchas de las cosas que han sucedido no han sido negociadas por nosotros esos incentivos etcétera se nos informa después pero ha habido una en comunicación como ya ambas partes han señalado bueno allí hablarán de nuevo esas partes nuestra contraparte el gobierno de la administración que es nuestro aliado porque evidentemente ha contribuido enormemente a que el acuerdo de barbajos exista y eso hay que decirlo con sinceridad luego la primera pregunta tuya fue María Corina Machado fue mencionada en las conversaciones el gobierno todos todos los candidatos que estaban cuando estábamos discutiendo este acuerdo estaban mencionados en cada una de nuestras conversaciones y todos los inhabilitados en general porque es que nosotros no estábamos tuvimos que llegar a a transar para los candidatos a la presidencia pero es que hemos hablado de las inhabilitaciones inconstitucionales del día cero cuando usted dice garantías para las partes para todas las partes en la agenda significa y condiciones electorales para todas las partes significa que se respeta el derecho a ser elegido y que las inhabilitaciones administrativas son inconstitucionales es incontrovertible lo que pasa es que esa norma que viene como una rémora de la legislación anterior no la han querido quitar porque sirve para sacar del juego a la gente fácil sin tener que hacer lo que hacen en Nicaragua entonces con vía administrativa salimos del competidor no queremos una Nicaragua light queremos elecciones libres Javier Tomás de AFP Buenas tardes el presidente dijo que los acuerdos estaban heridos de muerte y ayer Machado dice que estaban acabados ¿cuál es la posición en este momento del proceso proceso de negociación del proceso de diálogo han vuelto a conversar con la contraparte y se mantienen o hay la posibilidad de que se paren de la mesa y se suspenda el proceso? nosotros no nos estamos parando de la mesa estamos denunciando abiertamente ante el país la violación parcial del acuerdo de Barbaros y vamos a usar las instancias que el propio acuerdo determina para hacer esta denuncia formal la segunda cosa es que si nos hemos mantenido en comunicación con la candidata la candidata repito María Corina Machado desde el día de ayer antes de comenzar a salir las decisiones del TCJ ya algunos de ustedes periodistas especializados en la fuente estaban colocando que iba a aparecer luego apareció un tweet de la sala o del tribunal avisando que iban a publicarse la sentencia y estuvimos en comunicación directa con la candidata María Corina Machado Machado todo el tiempo sentencia por sentencia que iba saliendo sentencia que íbamos hablando sentencia por sentencia íbamos analizando hubo dos primeras que salieron muy rápido como ustedes saben y después hubo una lentitud bueno cuando salió la de ellas fue sorprendente uno podía esperar que no dieran la cautelar pero que admitieran a juicio pero que ni siquiera hicieran el juicio se comieran todo el procedimiento y con los alegatos que tienen allí sin mencionar ninguna de los alegatos del recurso de la candidata sobre su indefensión ante la ante la contraloría y la violación de sus derechos y el debido proceso eso si no era esperable pero nos mantenemos en muy buena comunicación y directa comunicación prefiero no hablar de eso aún vamos a ver cuál va a ser la respuesta del jefe de la delegación de la contraparte que ustedes van a oír ahora y yo también lo diré para ver a dónde va esto María Hernández CNN quisiera saber si especialmente a partir de la decisión que se tomó ayer han evaluado incorporar a María Polina Machado en la delegación a una persona que la represente en esta negociación y también en conocerse a su entender la negociación directa entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro ha hecho ruido ha interferido en la negociación que eso tienen las dos delegaciones y esto bueno usted lo comentaba la liberación del ESAAP estas licencias que se han otorgado de las cuales no siempre ustedes están en conocimiento o son sus solicitudes para qué negociar con la delegación opositora si puedo tener las cosas que quiero directamente del gobierno americano bueno porque el gobierno americano no les va a dar todo si no hay democracia en Venezuela y si no avanzamos en el cumplimiento del acuerdo de Barbados y avanzamos sobre las grandes pero ese es otro problema con respecto a tu pregunta sobre María Corina bueno se está en conversaciones pero es una decisión que no corresponde a esta delegación nosotros nos nombró la plataforma creo que ella está en conversaciones con la propia plataforma para ver cómo interviene más dentro del proceso de negociación por lo pronto hay un puente directo conmigo casi que a diario pero siente que se ha habido alguna interferencia ah interferencia entre las dos negociaciones entre las doble negociaciones en algún momento pero creo que se han solucionado sin hacer escándalo y con buena conversación que habría las bolsales de la W quisiera insistir doctor Blay un poco en la pregunta que hacía Osmari porque también hemos visto que por ejemplo hubo partidos políticos hubo partidos políticos que señalaron por ejemplo cuando hubo el canje que no estaba en el canto sino hasta en la mañana del día que se iba a efectuar este canje y el presidente Nicolás Maduro incluso ese día recibió al chat que mantenía conversaciones con usted lo reiteró Jorge Rodríguez que ha mantenido comunicación con usted la delegación opositora ha sabido los pasos que se han dado entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela en las negociaciones que mantienen en Qatar la delegación opositora está al tanto de lo que se está acordando de los dos acuerdos parciales que se firmaron en Qatar eso por un lado y por el otro también le quisiera consultar e incluso pues insistir ¿quién viene ahora? porque no sé ustedes han dicho que en los pasos que deberían estarse dando en este momento debería estarse dando la comisión de verificación ¿qué ha impedido exactamente o quién ha impedido que esta comisión de verificación se instale y precisamente esté haciendo la verificación no de ahorita con la sentencia que se acaba de conocer el día de ayer han habido muchos hechos que han pasado antes donde la comisión de verificación se tenía que haber instalado de hecho cuando se firmó el documento del acuerdo del 26 de noviembre del año pasado se estableció que en una semana esa comisión debía estar funcionando lo primero hay información que evidentemente reservada no puedo revelar pero evidentemente hay una coordinación entre cosas que se negocian fuera de nuestra mesa y cosas que después nosotros logramos yo nada más voy a hablar de hechos se produjo el intercambio de presos o el intercambio de personajes o personas que estaban aquí americanos y Alex Zappaya pero ese día también se produjo la liberación de Abdul ese día también se produjo la liberación de los tres de María Corina y ese día se produjo la liberación de 20 detenidos políticos bueno son hechos que denotan que esta delegación no quiere dejar que esas cosas pasen sin que nosotros estemos también exigiendo cosas para los venezolanos y así lo hicimos y así sucede luego la segunda pregunta era que fue larguísima la de los comités de verificación ah los comités de verificación mira hay hay varias razones hay varias razones pero la comisión de seguimiento y verificación de los acuerdos cada acuerdo ha tenido uno y no ha sido fácil de implementar la que hemos desarrollado más detallada porque la primera era muy general pero la que hemos desarrollado más detallada que está en un acuerdo complementario y privado al acuerdo público es la de este acuerdo precisamente porque es un acuerdo tan fundamental para el país y bueno ahí dice que las partes tienen que nombrar de común acuerdo a dos personas adicionales a los noruegos y a los coordinadores de delegación para que sean todo ese quinteto quien evalúe los cumplimientos o incumplimientos mejor dicho y verifique el cumplimiento de los acuerdos o los incumplimientos estamos en moral las partes tengo que decirlo con sinceridad hemos buscado que eso se nombre en los otros acuerdos el acuerdo social ha sido imposible lo ponemos en la mesa cada vez que se habla del tema pero no ha sido posible avanzar y en este estamos poniéndolo en la mesa pues con con fuerza hoy para que pueda instalarse esa comisión mientras tanto están los noruegos y están los países acompañantes por la selección de los nombres no es fácil ponerse de acuerdo en dos nombres en ambas partes Andrés Rojas y Panacos la primera tiene que ver con lo que preguntaba el colega la primera pregunta que se decide pero si quería tranquilizar si el el ejecutivo nacional perdón si la toca el tribunal supremo de justicia no decide realizar las dos inhabilitaciones la de María Corina Machado y la de Enrique Capriles ustedes descartan abiertamente pedir sanciones o regresar al esquema sancionatorio que tenía Estados Unidos antes de noviembre recordemos que ese día que justamente se firman los acuerdos agarrados se dio la licencia general número 44 que es la que permitió una mayor flexibilidad pero esa licencia tiene un periodo de duración de abril y ya lo ha aclarado varias veces las autoridades entonces y será la cuál sería la posición de ustedes si el tribunal no decide revisar y la segunda pregunta Gerardo te hago porque cuando se firmaron los acuerdos de barbado hay uno que tiene que ver con la protección de activos en el exterior que la leyó por cierto Jorge Rodríguez que tiene por un lado el caso de Ciclo por todas las deudas que tiene la república y el otro caso del Ciclo que implicaba cómo entender ese acuerdo de barbado en lo que tiene que ver con la protección de Ciclo implicaba que las dos partes tenían que nombrar como le respondías a la colega dos nombres y eso no se podía hacer tampoco la primera era ya estoy medio embotado yo no estoy acostumbrado a las cadenas por lo menos no a protagonizarlas la primera tiene que ver con el tema yo le voy a hablar con claridad la potestad sancionatoria no es nuestra es de los Estados Unidos y ellos sabrán que van a hacer con ellos nosotros no estamos pidiendo eso lo que si estoy claro es que Venezuela necesita avanzar hacia ese proceso electoral y ese proceso electoral estamos claros todos con el cumplimiento de condiciones electorales lo que vaya a hacer la administración Biden es asunto soberano de la administración lo que nosotros queremos hacer es avanzar hacia el proceso electoral no cumplir el acuerdo el gobierno Maduro Jorge todos ellos saben que podía tener algunos costos me imagino que han hablado en la vía que ellos tienen sobre cuáles serán esos costos yo no estoy enterado de cuáles son esos costos ni esta delegación está enterada de cuáles serán esos costos ya lo sabrán ellos ellos sabrán lo que han arriesgado o están poniendo en riesgo porque ellos tienen su canal de comunicación y entiendo por el comunicado de los americanos que no hay una decisión de los americanos por ese comunicado público que ustedes tienen ellos están evaluando su situación la segunda cosa es que de la protección de activos del acuerdo es un acuerdo genérico que es bueno para el país pero que debe concretarse en mi última conversación con Jorge Jorge Rodríguez el ordenador de la otra delegación le propuse traernos en ejecución de ese acuerdo a la mesa de negociación que puede hacerse para proteger a Sidhuo entiendo que hay intenciones de llegar a acuerdos con algunos acreedores etcétera yo no estoy empapado del asunto yo no llevo esos casos pero creo que es necesario que podamos llegar a hablarlo abierta y descarnadamente en la mesa porque Sidhuo es de todos los venezolanos fue endeudada antes de cualquier cosa que haya pasado luego las deudas quien endeudó y dio emprenda a las acciones de Sidhuo para obtener dinero a los bonistas porque demandan empresas que fueron expulsadas de Venezuela y no les pagaron sus expropiaciones y que tienen embargos en los Estados Unidos no fue nada sino cuando Chávez esto es herencia y puso en riesgo nuestra principal empresa en el exterior pero podemos todavía salvar a Sidhuo pero para eso hay que trabajar juntos y a veces hay que hacer y yo se lo decía Jorge tú vas a tener que hacer que no viste porque no son reconocidos en los Estados Unidos entonces hay que ejecutar o vamos a quedarnos con la soberbia no me reconoce entonces que se pierda la principal industria en el extranjero de Venezuela el principal bien en el extranjero de Venezuela cuando hay una posibilidad a lo mejor es pequeña pero hay que explorarla en conjunto y avanzar en ella para hacerlo así y hasta ahora los americanos la han protegido con las licencias cada tres meses como tú conoces bien Andrés ese tema porque eres experto en la materia cubre la materia que haya impedido que se avance en esos procesos en ejecutar nos está dando tiempo para que nos pongamos de acuerdo y hagamos juntos acciones para proteger las licencias Eugenio Martínez diario Las Américas con eso hablamos colegas quisiera retomar el punto del sentimiento a los puntos del acuerdo y en concreto a los laxos técnicos del cronograma del cronograma de la elección y utilizando el ejemplo del juicio de la colina por los tranchados más allá de la fecha del segundo semestre los laxos del cronograma tienen que ser de mutuo acuerdo entre las partes o son a discreción del Consejo Nacional Electoral repito los laxos del cronograma son a discreción del CNE o son de mutuo acuerdo entre las partes y lo pregunto pensando en el registro electoral cuatro millones de electores potenciales en el extranjero para que se inscriban se necesita incluso cambiar el requisito de residencia legal la interpretación del CNE y los operativos de actualización del registro son discrecionales del CNE en 2015 fueron cinco meses en 2018 fueron 20 días si el CNE hace un operativo de 20 días de actualización del registro estaría cumpliendo con lo acordado en barbados no ¿por qué? entiendo si quiere le doy la palabra a los que manejan más la materia electoral sabes que no es mi experticia pero el acuerdo establece que haya mecanismos para que todo el que se tenga que inscribir pueda hacerlo y para eso requiere tiempo lo que yo dije es que deberíamos estar acordando el cronograma en vez de estar en esta rueda de prensa denunciando un cumplimiento el cronograma va a ser discutido entre las partes y sugerido al CNE eso es lo que dice el acuerdo de barbados y el CNE va a aprobar el cronograma y va a convocar al proceso electoral eso es lo que deberíamos estar haciendo las partes discutir un cronograma para sugerirlo al consejo nacional electoral para que que el tome la decisión en su cuerpo directivo y convoque al proceso en vez de estar en esto teniendo que discutir las violaciones del acuerdo de barbados sin ninguna duda esta delegación no tiene otra candidata porque es la candidata de la plataforma unitaria y cuando perdón ¿qué ocurriría si el CNE da una fecha de elección en el cronograma por ejemplo la semana que viene nuevamente cumpliendo este acuerdo volveremos a hablar si no quiero hablar yo no hablo sobre supuestos que nos han ocurrido porque no tengo bola mágica hay escenarios pero prefiero hablar como he hablado hoy sobre hechos y sucedidos ¿hay una fecha máxima para establecer esa reunión para ese cronograma? primero restablezcamos las condiciones de barbados para poder avanzar restablezamos las condiciones en las cuales firmamos barbados para poder avanzar gracias esto es esto es esto es CC por Antarctica Films Argentina